Justamente es una batalla, el gobierno ha tomado a partir de precios cuidados el tema de toda una política, primero que los ciudadanos entendamos que somos consumidores y que a partir de ser consumidores tenemos derechos y también entender que hay algunos que generan la formación de precios a través de extorsiones, a través de ser monopólicos, a través de tener un mercado totalmente cautivo, así que la propuesta que hace el gobierno nacional, el tema de haber instalado la marca de precios cuidados hoy donde el comercio minorista nos viene y nos plantea al municipio que quieren tener esa marca, me parece que es uno de los logros, por supuesto una batalla que hay que seguir dando porque los grupos concentrados siempre golpean, 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 no dejan de golpear y la forma que tenemos nosotros de contrarrestar esto es con la organización social, con la participación de las estructuras políticas, sociales, con todos los vecinos organizados para poder darle batalla a esto que tiene que ver con un proceso inflacionario que muchas veces está manipulado por los grupos concentrados. Este gobierno en la defensa de los que menos tienen, en la defensa de defender todo lo que se conquistó porque la verdad que fue un esfuerzo grande de todos los argentinos llegar a un nivel de posibilidades del consumo interno. El consumo interno es una de las fortalezas de este gobierno que generó políticas públicas para que el consumo interno se haga eso y perder el consumo interno, la potencialidad del consumo de los trabajadores en función de los aumentos salarios de las paritarias que se les llevan unos pocos, la verdad que es la defensa de los organizaciones que tenemos que hacer para poder contraponer esto que te decía anteriormente, algunos vivos quieren llevar el esfuerzo de muchos, así que por lo tanto la organización de esto y que el Estado tenga políticas públicas y activas con respecto a esta cuestión, se pudo debatir todo el día con distintos actores sociales y ahora el cierre de la jornada acompañándonos los funcionarios de la Nación.